Integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, primeramente me sumo a las felicitaciones para todas las madres en general, especialmente a nuestras madres tabasqueñas, también recordar a aquellas que ya no están en el plano terrenal, pero que siempre vivirán en el corazón y en el afecto de sus hijos e hijas. Y mi aprecio y solidaridad para las madres que buscan sin encontrar a sus hijos desaparecidos, que buscan sin encontrar justicia, porque sus hijas hayan sido víctimas de feminicidio. Para ellas también un abrazo fraternal. El día de hoy quiero tocar el tema, ¿se acuerdan quién es Ana María Hernández Aguilar? Bueno, quiero decirles que es increíble la historia y todo lo que ha padecido esta mujer, a partir de que fue agredida en uno de los juzgados del Tribunal Superior de Justicia el año pasado. Ana María Hernández Aguilar padece actualmente discapacidad motriz. Desde el momento en que fue dada de alta, habiendo superado la gravedad de las lesiones de las que fue blanco en aquella terrible ocasión, Ana María ha sido operada cuatro veces por lo menos, si no es que cinco. En la última operación se vio sumamente grave. Ana María Hernández Aguilar y sus hijos, menores de edad por cierto, enfrentan en su realidad esta problemática de salud sin dinero. Y todo porque el gobierno del Estado y el Tribunal Superior de Justicia cumplieron su canallesca e inhumana decisión de no indemnizarla. Todo lo contrario, Ana María Hernández Aguilar, inclusive, fue acosada tratando de que se desistiera de su demanda en materia de reparación patrimonial y discapacidad motriz. En el Hospital Rovirosa, durante el año pasado, en el marco de la pandemia de COVID, utilizaron esta situación del COVID como una práctica dilatoria para no operarla oportunamente, lo que ha acentuado los problemas motrices que tiene Ana María. El sector salud estatal, por tanto, ha violado flagrantemente el derecho humano a la salud de esta mujer. Y del Instituto Estatal de las Mujeres, silencio cómplice, ausencia absoluta de sororidad con una mujer agraviada y revictimizada por el Estado. Desde esta tribuna, les hago un llamado a todos mis compañeras y mis compañeros legisladores de todas las fracciones parlamentarias aquí representadas. Ana María requiere de nuestro apoyo económico. No tiene ni un peso para solventar todos los gastos, porque no le están dando ni medicamentos, todo lo tiene que pagar ella, no tiene trabajo, obviamente, porque no puede trabajar. Y el Estado que la debió indemnizar, no lo hizo. De manera muy respetuosa, le pido a todos ustedes, compañeras y compañeros, que puedan aportarle a su cuenta bancaria. Les voy a pasar el dato de la cuenta bancaria, ojalá lo puedan hacer, Háganlo por humanidad y por solidaridad con una mujer a la que el Estado tabasqueño y el Tribunal Superior de Justicia dejaron en el absoluto abandono. Por cierto, el tema de la violencia familiar, pues no se ha mejorado en los índices en el Estado. Hoy, Observatorio Ciudadano ha informado que durante el primer trimestre del 2021, 11 municipios de Tabasco mostraron incrementos en denuncias a violencia familiar. Destacando Jonuta, Nacajuca, Balancán, Macuspana, Comalcalco, Huimanguillo, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Teapa, Paraíso y Emiliano Zapata. Esta es una deuda, ahí están los datos que reflejan cómo en el Estado las políticas públicas para evitar, para disminuir la violencia familiar, pues han sido un fracaso, como lo es el Instituto Estatal de las Mujeres. Y para concluir mi participación en asuntos generales, solamente quiero tomarme unos minutos, ya que estamos en los albores de la conclusión también de la terminación de los trabajos de las sesiones ordinarias, del último periodo ordinario de sesiones. Quiero agradecer de manera personal a todos los trabajadores de este Congreso del Estado, a los administrativos, al personal operativo, toda la amabilidad y la buena disposición que siempre tuvieron, al menos con esta servidora, en este tiempo. Y en especial quiero agradecer al personal de apoyo que de manera tan cercana nos hicieron sentir muy bien durante estos tres años. Nuestras amigas, edecanes, muchas gracias por todo su apoyo y también, por supuesto, a las chicas que están aquí tras banderas, siempre apoyándonos en la planta baja. Les deseo el mayor de los éxitos a todos y cada una de ustedes en cada una de las encomiendas, objetivos y retos que tengan en sus próximos meses de actividades. Y lamentablemente nos vamos y cerramos esta 63 legislatura debiéndole mucho al Estado de Tabasco y a su población. Desde mi punto de vista, somos una legislatura reprobada. No estuvimos a la altura de las circunstancias. No aprovechamos que fuéramos la legislatura de la paridad de género. Nos quedó muy grande el saco a todos. Y gran responsabilidad la tiene Morena, porque tienen la mayoría y no supieron poner su mayoría a la disposición de Tabasco. La pusieron al servicio del gobernador en turno. Es cuanto.